Yo soy Patria, soy el Intendente de Durancel Palacios. Hoy queremos hacer una invitación extensiva a todos los jóvenes del municipio de Acandí para que definan su situación militar en la Policía Nacional como auxiliares de policía, teniendo en cuenta los requisitos de ser colombiano, mayor de 18 años y menor de 24, donde gozarán de unos beneficios, como una bonificación de manera mensual. Entonces, reiteramos la invitación a todos los jóvenes del municipio de Acandí para que definan su situación militar. Se pueden comunicar al número telefónico 320-304-7011 de la Oficina de Incorporación del Departamento de Policía de Urabá. Dios y Patria, es un honor ser policía. Gracias por ver el video.